¿Cómo? ¿Cómo? ¿Al Padre Justo? ¿Al Padre Justo? ¿Quién es el Padre Justo? ¿Ah, tú lo conociste? No, no sé. Está... No sé, tiene que estar en Loreto. ¿Pero quién decís que le consiguió que entre ahí? ¿Vergóvi? Resulta que cuando el Padre Justo vino, creo que de Tucumán, o de Santiago Estero. Haceme la corta, abuela. ¿Quién lo hizo entrar? A ver, ¿a Padre Justo? Sí. Él le dio albergue. ¿Quién le dio albergue? Él hizo el curso para... ¿Quién le dio albergue? ¿Qué? ¿Quién le dio albergue? El Monseñor Bergoglio. Eso es lo que te estoy preguntando. Uy, la puta madre, dos horas.